Buenos días amigos de Criterio Hidalgo, hoy es viernes 10 de julio de 2020 y estas son las noticias. Durante las últimas 24 horas en Hidalgo se notificaron 10 nuevas defunciones, así como 63 diagnósticos positivos de COVID-19. En total se registran 764 muertes y 4.480 casos acumulados desde el inicio del brote el 19 de marzo pasado. Hasta el momento, en 76 municipios de Hidalgo se ha reportado la existencia del virus SARS-CoV-2 y de estos, 10 concentran 63% de los contagios, Pachuca, Mineral de la Reforma, Tizayuca, Cuejutla, Tulancingo, Tepeapulco, Apantepeji del Río, Tula y Tolcayuca. Aunque al inicio de la epidemia llamó la atención la alta tasa de letalidad de COVID-19 en Hidalgo, después al analizar la enfermedad, se constató que se encuentra relacionada con las comorbilidades que condicionan los casos de extrema gravedad, principalmente la obesidad, planteó Fernando Álvarez Chaparro, presidente del Colegio Médico Hidalguense. Arturo Copcabecerra, presidente de la Asociación Civil Indígena, Ciudadanía y Gerencia Social, declaró que la integración de los consejos puede complicarse si los legisladores de Hidalgo politizan el tema. El problema es el proceso de cómo se van a designar a estas personas y es un tema que hay que vigilar. Lejos de ser un ejercicio ciudadano sencillo, el tema de las fuerzas políticas en el Congreso lo está complicando, aseveró. Tras cuatro días de manifestaciones en redes sociales respecto al pago de inscripciones para el semestre julio-diciembre de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, el cual venció este viernes, el rector Adolfo Pontigo Loyola informó ayer la prórroga para liquidar los 1.400 pesos. Por este concepto, será hasta el 7 de agosto. Explicó que se enteró de la situación de los jóvenes a través del Consejo Estudiantil Universitario Estatal, instancia que le solicitó atender el caso debido a que muchas familias vieron afectados sus ingresos por la pandemia del coronavirus y les resultaba insuficiente una semana para juntar el dinero cuanto antes se les daba un mes. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en su reciente viaje a Estados Unidos, representó al pueblo de México con decoro y dignidad. En conferencia matutina, el mandatario agradeció la confianza de los mexicanos que siguieron la visita a su homólogo Donald Trump. Los invitamos a seguir las redes sociales de Criterio Hidalgo. Les deseamos también un excelente fin de semana. Encuentra aquí las noticias más importantes en Criterio Hidalgo y recuerda suscribirte a este canal y darle clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.